Como ustedes pueden consumir, digamos, el cliente de web service, lo pueden consumir desde una aplicación web, ¿verdad? También lo podemos consumir de otras formas de presentación, digamos, un cliente en swing, digamos. Una aplicación independiente, digamos, en este caso. Entonces vengo acá y creo, digamos, de hecho, vamos a hacer una prueba para que vean cómo es la situación acá, ¿verdad? ¿Ustedes creen el cliente en swing? Pero péguense a mi servicio, digamos, que estamos en IP esta, en la 10, en la 192, 168, 247, 80, 80. Y la URL es esta, ¿verdad? La voy a mostrarla ahorita. Para que ustedes vean que, o sea, se puede hacer, digamos, desde otra máquina, diferente, ¿verdad? Va, entonces, aquí le vamos a dar, quiero ver, test, así sería, el WSDL que ustedes van a utilizar es así, ¿verdad? WSDL y acá la IP, ¿verdad? Que sería 192, 168, 247, ¿verdad? Bueno, HTTP aquí al inicio. HTTP, dos puntos, plecapleca y así, ¿verdad? Ahí está. La voy a poner en el grupo, la URL del servicio web para que ustedes lo van a consumir desde el swing, ¿verdad? Bye. Bye. Entonces, vengo acá y creo prácticamente... Ya estoy grabando, sí, vean, vale. Entonces, nuevo, un nuevo proyecto, voy a crear una aplicación web normal, ¿verdad? Una aplicación Java normal, que diga, ¿verdad? Le doy la categoría Java, Java Application, le doy Next. Acá, ¿cómo se llama? No voy a crear una clase principal, le digo, le chequeo acá. No voy a crear, ¿verdad? Y acá le voy a poner que este se va a llamar WebService. Igual como está, WebService.alumno.client. Así la vamos a llamar. La vamos a llamar así mejor, WebService.alumno.jclient. Así, J-client, para saber que es un cliente Java, pues, vean. Bye, ahí le digo Finish. Y me voy a crear mi proyectito, ahí tengo mi proyecto. Creo mi paquete acá, ¿verdad? Creo un paquete nuevo, ¿verdad? Org.xtquan.modelo.com.forms, digamos. formulario y acá bueno antes de seguir quizás voy a crear cliente web service primero entonces le digo clic derecho nuevo verdad y aquí le digo web service client y acá le digo wcdl url entonces con esta wcdl copio la url esa que puse ahorita aquí en el grupo que sería esta la copio y la pego acá ahí está verdad entonces de ahí en el paquete que yo quiero depositar al como se llama el cliente cliente y le digo finish le digo finish y ahí comienza a crear el cliente verdad entonces ahí me va a crear la referencia del cliente lo está importando ahorita y tranquilos todos va entonces de eso de hecho ahorita ya tengo aquí en los códigos generados aquí está el cliente ya vean están todos los objetos del cliente vaya seguido de eso me vengo a forms y digo nuevo digo yo y le digo jframe form le digo jframe form y creo mi formulario entonces aquí le voy a poner este web service web service jclient o le pongo un nombre que ustedes quieran realmente no es muy importante eso le doy finish y ahí me crea mi formulario entonces aquí lo voy a diseñar y aquí está estiro un poco el clientecito y digo bueno vamos a crear un mi panel acá y aquí empiezo a arrastrarlo digamos que aquí voy a desplegar la información dice el fulano y aquí le voy a decir propiedades y le voy a poner acá en la parte de border no tiene ningún border ahorita le voy a poner acá chequeo el botoncito el segundo botoncito que aparece y le digo que voy a utilizar un title border y le digo aquí ah este información del usuario del alumno le doy ok y entonces ya me aparece ahí la información del alumno y acá empiezo a poner digamos unos labels así verdad aquí le digo nombres bueno el id primero id dos puntos y ahí lo voy a representar con no sé podrían ser como se llama unos text fields vean arrastro un text field por acá tal vez un poco más cerca por ahí tal vez le cambio el texto y aquí le voy a como se llama le voy a cambiar el nombre de la variable entonces este va a ser este como se llama txt text txt id le voy a poner así le voy a poner a la variable y le digo acá le digo propiedades para decirle que que esté deshabilitada o sea que no se puede editar digamos que solo como es para búsqueda ahorita entonces enable disable le quito enable para que aparezca de modo deshabilitado de manera que aquí cuando quieran ingresar aquí le podemos ver en el en el preview en este hay un ojo por acá le doy preview y acá no va a permitir ingresar nada si yo le doy click e intento ingresar nada no me deja vaya entonces otro label para los nombres digamos voy a poner unos cuantos nada más no veo donde se alinee con este otro ahí está vaya aquí edito y aquí sería nombre y empiezo otro text field verdad y aquí expando el id de hecho debería ser más cortito como por acá digamos edito el texto le cambio nombre a la variable le cambio para no andar tonteando tanto aquí text nombre y ahí los apellidos otro label y acá bueno este no lo deshabilitamos aquí están las propiedades pero también enable disable y ahí pongo otro otro input text text field que diga y aquí le cambio txt dijimos sería apellido con esos tres solo es para más que todo mostrar al cliente que esa es la lógica ahorita que quiero mostrar va aquí voy a hacerlo un poco más chico voy a agregarme otro panelito por acá para la búsqueda y acá le voy a poner un suborder también un title border y aquí le pongo búsqueda ya está y entonces aquí si verdad pongo mi label por acá y le digo aquí este ingrese el idea y aquí le pongo su input su text field ya no veo y acá si verdad le cambio la variable aquí sería txt como se llama id búsqueda vaya y pongo un botón verdad agarra un botoncito botón cambio el nombre cambio el nombre buscar y acá le cambio la variable que es botón buscar vale y ya después solo le digo bueno le doy doble clic sobre el botón y ahí me genera el evento verdad el action perform para poder hacer la búsqueda entonces va y primero lo que voy a hacer entonces voy a escribir acá por acá voy a hacer un mi enter y voy a decir bueno quiero utilizar el web service le digo insertar código y le digo call web service operation y aquí está como ya tenemos el cliente creado ya nos aparece quiero buscar por id vale entonces ya me agregó la variable correspondiente para hacer la búsqueda aquí está bueno el método me agrega un método verdad y en algún lado me agrega la referencia como se llama el web service vale después de eso aquí en el buscar en el botón de buscar entonces digo bueno busquemos como aquí todo lo que van a ingresar ustedes es texto entonces le digo string id va a ser igual y le digo atxt id búsqueda punto get text punto trim digamos le doy un trim para quitarle los espacios va ahí está de ahí este y evalúo si el id es diferente de null y además o si no si el id punto length mayor que cero verdad bueno que cero no va a haber id cero entonces no debe y acá ya empiezo a hacer la búsqueda digo bueno entonces acá me va a devolver un objeto de tipo alumno dto vean entonces aquí sería el dto y le digo bueno buscar alumno por id vean y le doy el id va entonces aquí evalúo vean si dto vean diferente de null entonces voy a hacer el pintado en el caso que no encontró nada si no encontró nada entonces aquí pinto un jay auction un jay auction pane verdad show message dialog vean y aquí le digo no se encontró verdad encontró este el alumno para el id dos puntos vean y aquí le doy el id vean más id va y en caso que si lo encontró empiezo a pintar la salida entonces digo bueno txt punto txtid vean punto sectex y aquí le digo bueno el primer texto es el id el mismo id que ya traigo vean de ahí txt nombre vean punto sectex y aquí afijo como se llama dto punto verdad get nombres y ahí txt punto txt apellido vean sectex dto punto get apellido vean vale digamos ahí lo tengo y ahí tenemos y ahí tenemos ya el cliente verdad entonces ahorita solo lo ejecutamos bueno le damos clic derecho acá al cliente propiedades vean y aquí en el run le decimos que la clase principal va a ser esta vean la jclient la que termina por jclient le damos ok y hoy si ya le damos run vean le damos run y ahí está nuestro cliente vean los apellidos no lo puse no le puse como se llama la vista de diseño no le puse que fuera deshabilitado vamos a poder deshabilitarlo ahí está y aquí ya le damos otra vez y ahí está nuestra aplicacióncita entonces voy a buscar por el id1 ahí está y ahí tenemos ya nuestro clientecito en swing digamos y ahorita solo nos haría falta un cliente móvil digamos que consuma el web service pero ahí hay que hacer un poco más de trabajo un poco más trabajoso porque hay que convertir eso a json y todo eso aquí digamos el 7 ahí está y por qué siempre sale el joven o sea no sé por qué se vaciaron para el Ramón Valdepa y se dan cuenta es bastante ligera la transacción es bien súper ligera ahora no sé si ustedes lograron crear el cliente y enlazarlo con el web service que tengo montado ahorita en mi máquina funciona entonces si se dan cuenta realmente la tecnología Java es bien compleja pero a su vez nos da también herramientas para poder trabajar incluso nosotros realmente lo que hace es que monta una especie de servlet lo que es el contenedor de Gladys utilizando la tecnología Jack sobre DS monta un sub servlet por ahí con el código que sirve como punto de salida digamos del servicio y él internamente se enviene y intercambia datos y nos manda nosotros la respuesta en XML si nosotros ponemos un analizador de tráfico digamos es decir mi máquina es la 47 el compañero pregunta su cliente y ya probó y funciona entonces si ponemos aquí un sniffer acá ¿saben qué es un sniffer? no sí el sniffer lo que hace es que es un programita que escucha por el tráfico de las transacciones que está en una red prácticamente entonces si pongo un sniffer acá y el compañero hace la llamada entonces ahí vamos a ver que se está intercambiando vía HTTP un gran montón de código en XML y eso lo que hace es que cuando llega el cliente del compañero agarre el XML y lo parcee y me los cree objetos y esos objetos del compañero pinta la interfaz digamos y así así funciona más o menos va entonces ¿qué tal si para que se diviertan ustedes y no solo yo ¿verdad? entonces ¿qué tal si terminamos esa interfaz ahí ¿verdad? agreguemosle ¿cómo se llama? ya tenemos ahí el create ¿se acuerdan que ya estaba el create ahí como tenemos el alumno Facade tenemos el alumno Facade y tiene el método create ¿qué tal si terminamos este si hacemos una copia de este formulario y ingresamos todo prácticamente ingresamos los nombres los apellidos todo y guardamos datos ya utilizando el web service lógicamente con las modificaciones del caso entonces comiencen a hacerlo tienen media hora para que se diviertan un rato